El loricari rojo es oriundo del este y sureste de Australia. Consumen polen, néctar, frutas y ocasionalmente insectos y pequeñas semillas. Es el más pequeño de los loros australianos. Su media de tamaño es de 15 centímetros y su peso es de 40 gramos. Sus poblaciones en la naturaleza son estables, sin embargo es una auténtica rareza bajo cuidado humano, incluso en su propio país de origen. Loro Parque Fundación reproduce de forma regular esta especie en la mayor reserva genética viva de loros del mundo. Es posible verlo en Loro Parque Animal Embassy, que actualmente es el único centro zoológico acreditado fuera de Australia con esta especie. Loro Parque San Juan Gracias por ver el video.